¿Cómo tienes la vida del Minecraft arriba, pollo? ¿Cómo que la vida del Minecraft? Es un grupo, es un grupo de VRChat, entonces... ¿Ese gallo qué? ¿Puedo, puedo como representar al mundo? Sí, ese soy yo, a punto de participar en el evento de San Valentín de Nataland. Pero te estarás preguntando, ¿Nataland? ¿Evento de San Valentín? Bueno, estamos en marzo, ¿de qué hablas? Minito Echi con esquizofrenia. Perdón, pero es que me gusta subir todo tarde. Soy culpable, lo siento. ¿Cómo la veis, eh? Pero eso fue un beatbox, no un rap. Pollo está hablando, qué mierda. ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! No, amigo, está hablando. ¡Es lo mismo! ¡What the fuck! ¡Nada que ver! ¡Lito! Muchas gracias. Pollo, tienes que unirte conmigo. Tienes que unirte conmigo, pollo. Vente, sígueme. Amigo, hay un pollo que rapea. Ya te invité, ya te invité, únete. Hay un pollo que rapea, me estoy viniendo. ¿Te va a gustar ese pollo? Pinche pollo todo pendejo. Todo panzón, todo chiquito también. Primero que nada quiero decir, ¡ouch! Y segundo del todo, puedo estar chiquito y panzón, pero al menos puedo hacer esto. Oigan, chicos, qué bueno que pudieron asistir a la fiesta a la verga del 14. No sé, como se podrán dar cuenta, ya es de noche, pero no importa. Mi penthouse en Las Vegas es lo máximo. ¿A poco no está chingoncí o qué? Sí, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo. Mi amigo El Pollo, tiene algo para ustedes. Vamos, pollo, rapea. Mucho gusto, mi nombre es El Pollo, en efecto, y nada más quiero decirles feliz Día del Amor y la Amistad y que... ¡Oh, mira! ¡Oh, la virga! ¡Muchas gracias! ¡Hijo de puta, es un crack, es un crack! ¡50 dólares la hora! ¡Ah, la virga, super bien! ¡Qué maravilla! Muy bien, pauso el video simplemente para aclarar algo. Desde mi punto de vista, yo pensaba que estaba aquí, pero por algún motivo, mi muñeco estaba del otro lado del vidrio. Estaba afuera, no sé por qué. Se supone que debería estar acá y se fue por allá, no sé. Pero yo lo estaba viendo todo desde aquí. Para mí, yo estaba haciendo beatbox aquí, al frente de todos, no por allá atrás. Nada más quería aclarar ese punto. Sigamos. ¿Qué mierda es esto? ¡Hala, hala, hala! ¡Es una pura de Pollo! ¿Qué mierda se siente perreando? ¡No, no, 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 no. Es el medio tiempo, como Rihanna en el Super Bowl. ¿A las chicas? ¿A las tío? ¿A ellas? ¿A ellas? Sí, a ellas, cántale, sí. No. Muy bien. Aquí vengo yo. Aquí viene Mr. Wall Wall, Mr. 305. ¡Oh, Dios! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, oh, shit, hermano! ¡What the fuck! ¡Hola! Me quedo sin aire, hermano, me quedo sin aire. Ahora sí, ahora sí la votación, chicos. ¡Orden, orden, 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 orden! Intenté grabar algo del evento. Dura muy poquito el video porque simplemente me estresé. Todo era un caos. Había mucha gente en un espacio muy reducido. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a disfrutar del evento. Voy a dejar de grabar porque grabando incluso se me laggeaban más las gafas. Entonces dejé de grabar para que me fuera todo más fluido. Disfrutar del evento ya que tenía poca batería y me iba a morir. Lastimosamente, esta historia tiene un final triste, amigo mío. Ya que mis gafas no estaban totalmente cargadas el día del evento y se me apagaron. Justo estando en el evento, las gafas se me apagaron. Dale like al video si te ha gustado, suscríbete para más contenido y compártaselo a tus amigos. Que eso me ayuda mucho. Eso ha sido todo. Me despido. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Mamagüevo! Quiero que se meta el pollo. ¡No! ¡Lo perdí! ¡Hace un baile, hace un baile! ¡No! ¡Está bien tieso! ¡Ahí está! ¡Yo lo metí! ¿Por qué está tieso?